Para crear una nueva carpeta, abrimos el explorador de archivos. Vamos hasta la ubicación donde queremos crear nuestra nueva carpeta, por ejemplo, dentro de la carpeta Documentos. Hacemos clic con el botón derecho debajo del mouse dentro de la ventana donde se muestra el contenido. Movemos el cursor del mouse a la opción Nuevo, y luego cliqueamos donde dice Carpeta. Tipeamos un nombre para la carpeta nueva, por ejemplo, Sonidos, porque en este caso voy a usarla para guardar archivos de audio. Presionamos Enter, y eso es todo.